Una de las 21 víctimas del atentado terrorista en Bogotá era de Tuluá. Se trata de Diego Alejandro Pérez Alarcón, un aspirante al Férez de la Policía, sueño que se vio frustrado tras la detonación de un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander. Diego Alejandro Pérez Alarcón conformaba el curso 112 de oficiales y adelantaba sus estudios en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander en Bogotá. Él era un joven que tenía muchas ilusiones, tenía proyectado muchos propósitos y de hecho fue un muchacho que siempre miró hacia un futuro con su profesión. Él decía que él quería ser policía desde pequeño, de hecho él prestó el servicio militar en la policía como auxiliar. Aquí en Tuluá, en la Escuela Jimón Bolívar, tuvo la oportunidad de ejercer el servicio y lo trasladaron para el distrito de acá del segundo. Y un muchacho que desde muy pequeño, él ilusionado porque el papá de él fue policía también, ya hecho pensionado. Entonces él se proyectó para, quería ser un policía. El servirle a la comunidad desde la institución era la vocación del uniformado de 22 años. Él llevaba, ya le faltaba como un año y piquito para ser, él era ilusionado, ilusionado. Él llevaba la pasión de la policía y siempre se presentó pues como un buen muchacho que de hecho pues lo habían escogido para becarlo. Pero pues las cosas de la vida que no alcanzó a ser un oficial como él soñaba serlo. La familia del cadete que reside en el barrio San Antonio en Tuluá repudió el demencial ataque. Son cosas de que uno no espera una noticia de esas de haber gente en este país con una mente tan distorsionada que no hacen sino descomponer miles de familias que tienen ilusiones, tienen sueños de proyectarse y mentes que no permiten eso, de que muchos se proyecten para ser alguien en la vida con ilusiones y ser un profesional de corazón. Y ante la tragedia que en luta esta familia enviaron un mensaje a los responsables de este acto criminal. Yo le diría a esa gente que tomen conciencia que eso no puede pasar aquí en Colombia con tantas cosas que tienen esa gente en la mente de hacer daño y no solamente daño al país sino a la sociedad porque igualmente ellos lo que hacen es bajarle a las familias el sueño, el sueño de un muchacho que quiere aspirar a proyectarse hacia el futuro. Al uniformado quien se había ganado el aprecio y de quienes lo conocieron le faltaba un año para convertirse en alférez de la Policía Nacional.